Buenos días, muchísimas gracias a los medios de comunicación, integrantes natos de la Junta Local de Seguridad en todas las instituciones representadas, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil. Estamos en un día importante, la celebración de la Junta Local de Seguridad previa a fiesta. Damos la bienvenida hoy en Abarán de nuevo a Mariola Guevara, Cava, delegada del Gobierno en la región de Murcia. Es la segunda vez que nos visita, siempre con este motivo de centrar el operativo especial de seguridad que vamos a desplegar de cara a estas gestas patronales. Yo quiero subrayar la importancia de la coordinación en la gestión pública. Realmente nuestra labor consiste en poner de acuerdo a las personas y a las distintas instituciones y merced a ese extraordinario trabajo que se está haciendo con Guardia Civil y Policía Local tenemos que felicitarnos de actuaciones muy beneficiosas en términos de seguridad ciudadana como pueden ser esas cinco viviendas, viviendas invernadero que han sido desmanteladas en los meses anteriores, más de un año, de un trabajo silenciado, muy meticuloso, muy profesional y que ha dado esos frutos muy positivos. Además, pues felicitarnos de la extraordinaria labor que está haciendo delegación del Gobierno. Conocíamos hace relativamente poco la consecución de unos fondos muy importantes con los que vamos a poder subvencionar la renovación de toda la red de alumbrado público del municipio. Más de 1.800 luminarias merced a unos fondos que provienen de LIDAE y que para el término municipal de Avarán en su conjunto, desde el Boquerón Casa Blanca hasta la Ramba de la Charrara lindando con ricote es una fantástica noticia porque esa luz blanca también se interpreta no solamente en términos de eficiencia energética sino también en términos de seguridad y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Yo le voy a ceder la palabra a Juan Moya, va a hacer una breve valoración sobre lo que ha supuesto el operativo de seguridad durante el periodo estival, en verano, y posteriormente cerrará Mariela Guevara esta intervención. Así que muchísimas gracias y le cedo el testigo al inspector jefe policial alcalde Juan Moya Puerta. Quería felicitar también, por supuesto, bomberos. Nos disculpa que había olvidado, tenemos hoy del puesto de Jumilla en sustitución de fiesta que es también una pieza fundamental y clave para el correcto desarrollo de las fiestas locales. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues desde el punto de vista policial y haciendo un poco de balance, como comentaba el alcalde anteriormente, sobre transcurrir de estos dos meses de verano, pues como comentaba ayer en medios locales, el balance ha sido muy positivo desde el punto de vista estadístico por los controles que se han llevado a cabo tanto en materia de alcohol y de drogas, sobre todo por la cantidad y la gran influencia de personas a la zona de Tareja del Jarrar, en el cual yo creo que este año hemos superado todas las estadísticas con respecto a la presencia de personas en el entorno. Un entorno ya que ya está siendo un poco de referencia en la comarca y está suponiendo una gran cantidad de desplazamientos y por parte de esta policía, tanto en materia de controles de tráfico, para controlar que esas personas que acuden a esos lugares no consuman alcohol una vez que han disfrutado del paraje. También, evidentemente, la gran cantidad de vehículos que han estacionado en los lugares nos ha llevado a un operativo especial para que todo transcurriera de una forma óptima. Sin incidentes que reseñar, afortunadamente, tanto en el propio paraje una intervención que afortunadamente con la intervención por parte de Protección Civil y los socorristas a través del plan COMPLA que pudieron rescatar a una persona por lo cual no se tuvo que lamentar ningún tipo de incidente en ese sentido. Ha transcurrido de una forma positiva y, nada, referente un poco al planteamiento del operativo de feria, todos los efectivos del cuerpo de la Policía Local están en servicio durante este periodo de tiempo porque, aunque el periodo de feria real es del 22 al 30 de septiembre, a lo largo de todo el mes de septiembre se realizan actividades, como este fin de semana el azarroz, o el fin de semana siguiente el desfile huertano, y toda la plantilla, los 27 miembros que componen actualmente la plantilla de Policía Local, se encuentran movilizados para responder de una forma efectiva y garantizar la seguridad ciudadana de todos aquellos vecinos del propio municipio y de aquellos que nos quieran visitar durante esos días y garantizar que disfruten con su familia de una forma óptima y segura. Bueno, buenos días. Hoy me encuentro aquí en Navarra, como bien ha dicho el alcalde, en una segunda visita, una vez más para celebrar la Junta de Seguridad Local, con motivo de las fiestas patronales de este municipio, que las viene a celebrar en la segunda quincena de septiembre. Siempre me dirijo a todos los municipios donde tienen que realizar este tipo de operativo especial por motivo de sus fiestas, porque es fundamental esa coordinación que debe haber entre Guardia Civil y Policía Local. También, por supuesto, contamos con otros servicios, como es Bomberos, como son servicios sanitarios y, sobre todo, protección civil, que también aporta a través de sus voluntarios una prestación a todos los ciudadanos que es fundamental dentro de ese operativo de seguridad. Desde la delegación de Gobierno, nuestro principal objetivo y compromiso, y por eso hoy estoy aquí, es garantizar siempre la seguridad de los vecinos y vecinas del municipio en donde se están celebrando esas fiestas, hoy aquí en Navarra. No solo para acudir a momentos que se puedan producir algún problema o algún altercado, sino sobre todo para tener medidas preventivas. Lo importante es la prevención. Trabajamos en esa prevención y que los vecinos puedan disfrutar de sus fiestas, puedan estar en los conciertos, en sus romerías, sin tener que preocuparse de otras cuestiones. Para eso estamos nosotros, los que hoy nos sentamos en esta mesa, a coordinar ese operativo y darle esa tranquilidad a todos los que quieran participar en cada una de las actividades que sé que con tantísima ilusión y tantísimo cariño hay preparado el alcalde junto a su equipo de Gobierno, con su concejala de festejos seguros, que habrá tenido muchos días de trabajo este verano para poder organizar ese amplio programa. Este dispositivo especial sobre todo se centra en esas actividades más multitudinarias, donde sabemos que hay mayor afluencia de personas, en donde tendremos mayor presencia. También quiero felicitar al ayuntamiento porque sabemos que vamos a contar con puntos violetas. Es fundamental contar con ellos para atender a posibles mujeres, chicas, jóvenes que se sientan acosadas o con alguna incidencia de ese tipo. Sabemos que hay una mayor sensibilidad en la población respecto a esta materia. Por eso es verdad que los datos a veces, en cuanto a mayor denuncia, respecto a estos casos están subiendo y es debido a que las personas, las mujeres, se sienten ahora más seguras, mejor atendidas y que confían en las administraciones públicas con los nuevos recursos que se están ofreciendo respecto a esta atención. Por lo tanto, por lo que digo, felicitar porque es verdad que en otros municipios esos puntos están desapareciendo y, al contrario, debemos incentivarlos. También quiero trasladar un dato importante y es que Abarán es un municipio tranquilo, es un municipio seguro y ahí están los datos, la tasa de criminalidad por cada mil habitantes. Abarán es uno de los municipios que podemos decir que los datos son de los mejores de la región de Murcia. Tiene una distancia de unos 13 puntos de la media regional en la tasa de criminalidad. Pero es que a nivel nacional tenéis una distancia de 17 puntos. Es decir, un municipio en el que el fruto del trabajo que se realiza, en esa coordinación que estoy diciendo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y policía local y el resto de servicios que también colaboran para ello y esa predisposición del ayuntamiento a que exista ese entendimiento, pues ese fruto y también, por supuesto, que siempre me gusta trasladar el buen comportamiento ejemplar de la mayoría de los vecinos de Abarán, hace que esos datos sean tan buenos en este municipio. Y en esa línea es la que debemos de seguir trabajando, ¿verdad, señor alcalde? Claro que sí. Para seguir teniendo este municipio con estos buenos datos. Y bueno, desde aquí pues felicitar a todos los vecinos porque enseguida van a celebrar sus fiestas, que puedan hacerlo en buena compañía con sus familiares y amigos y que también pues vengan muchos visitantes de otros municipios a conocer este precioso municipio. Gracias.